El Juego de Medianoche Leyenda Urbana A medianoche, escribe tu nombre completo en un pedazo de papel. Agarra una aguja y pínchate el dedo con ella. Luego, pon una sola gota de sangre en el papel donde escribiste tu nombre. Enciende una vela y apaga todas las luces. Cuelga el papel en tu puerta y toca en ella 22 veces. Entra a tu habitación. El juego ha comenzado. Ahora, ya convocaste al hombre de medianoche y él se encuentra en tu casa. No hay vuelta atrás. Tienes que evitar al hombre hasta las 3.30 de la mañana. Si te encuentra, morirás. Tienes que evitar al hombre hasta las 3.30 de la mañana. Tienes que evitar al hombre hasta las 3.30 de la mañana.